Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Bánate con Sazón. Mi nombre es Daima y hoy estaremos preparando unos exquisitos rollos de calabacín rellenos de atún. Lo primero que haremos será colocar el atún que vamos a utilizar en el relleno en un colador. En este caso yo estoy utilizando uno pequeño porque solo hace falta una latica de las chicas de atún para el relleno, que tiene 90 gramos de masa drenada y entonces vamos a colocarlo ahí para que el filtre completamente el aceite o agua en el que viene conservado el atún. Luego vamos a tomar dos calabacines medianos como los que están observando y les vamos a cortar las puntas y vamos a hacerle un corte de cada lado de esta manera, solo por dos lados para que quede una superficie recta que nos permita hacer las piezas con las que vamos a envolver. Es entonces que con la ayuda del cuchillo vamos a cortar estas lascas o rodajas con un grosor como este que observan, ni muy fino ni muy grueso, porque estas lascas las vamos a freír, que va a ser como esa primera cocción, entonces deben ser algo gruesas para que puedan soportar el proceso. Si alguna de las láminas les queda demasiado gruesa, la reservan junto con esas dos primeras que retiramos porque eso nos va a servir para el relleno, eso no se desecha. Y en lo que corto el resto de las láminas, aprovecho para recordarles que subimos videos tres veces a la semana, los martes, los jueves que son saludables, vegetarianos en general, y los domingos que son a cuatro manos, así que si les gusta nuestro contenido, no dejen de suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación siempre que subimos algo nuevo. Y así quedaron nuestras láminas, salieron alrededor de seis de cada calabacín para un total de doce rollitos a formar. Es entonces que podemos pasar a cortar las verduras para nuestro relleno. Los calabacines, estas lonjas que nos quedaron muy gruesas o las que quitamos de las puntas, vamos a hacerlas primero unos bastones alargados y luego las picamos en estos cuadritos que nos quedan así de pequeños. Es importante que queden pequeños para que se diluyan dentro del relleno y no sean molestos tanto a la vista como al paladar. Luego trituramos el ajo. Esta es una de las tantas maneras en que lo pueden hacer. Pueden usar también un mortero, un picador de especias o lo que sea. Y ya por último la cebolla, que esta manera de cortarla es una de las formas más fáciles y efectivas para conseguir cuadritos pequeños sin que nos lloren los ojos. Para eso hacemos estas incisiones hasta el fondo, hasta que el cuchillo toque la tabla. Y luego, como la cebolla está conformada por capas, cuando cortemos ya nos van a salir los cuadritos automáticamente. Colocamos un chorrito de aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto y empezamos a dorar estas láminas o placas de calabacín. La idea es coserlas por ambos lados hasta conseguir que estén tiernas. Al cabo de los dos o tres minutos aproximadamente podemos irlas volteando. Para saber si están tiernas podemos pincharlas con un tenedor u otro utensilio filoso. Y si entras sin ninguna dificultad ya están casi listas. Igual siempre me gusta volverlas a voltear para que se duren un poquito así como ven antes de sacarlas. Y para sacarlas las ponemos en un papel absorbente para retirarles tanto el exceso de grasa como de humedad. Y repetimos este procedimiento con el resto de las láminas. Cuando todas estén listas las dejamos reservar en lo que preparamos el relleno. Y pasamos entonces al relleno. En la misma sartén colocamos un poco más de aceite de oliva para pochar la cebolla y el ajo. Ya al cabo de unos minutos cuando la cebolla haya transparentado un poco y el olor nos indique que está listo. Añadimos los calabacines que habíamos picado en cuadritos. Y lo integramos todo bien. Y vamos a dejarlo saltear por unos 3 minutos. El que los calabacines estén tan pequeñitos contribuye a que se cuezan mucho más rápido. Añadimos pimienta blanca porque el relleno es de atún. Sal al gusto. Y removemos todo nuevamente. En caso de no tener pimienta blanca pueden usar negra. Pero siempre que utilizo pescado me gusta añadirle pimienta blanca. Es entonces que añadimos el atún. Que no necesita ser salteado por varios minutos porque como saben ya él se puede ingerir a sí mismo. Añadimos 4 cucharadas de puré de tomate o salsa de tomate. Y volvemos a integrarlo todo. El fuego debe estar a una temperatura media para este proceso de salteado. Media alta digamos. Apagamos e incorporamos 2 cucharadas de queso ricota, requesón o queso crema. Porque el día es que nos queda un relleno bien cremoso. Probamos para rectificar la sal. Como fue mi caso porque la pimienta estaba perfecta. Y volvemos a integrarlo todo. Ya finalmente a elección opcional podemos añadirle unas gotas de limón. Para darle ese toque de ácido al pescado. Y lo dejamos templar para poderlo manipular en nuestros rollitos. Y llegó el momento de armar nuestros rollitos. Para eso tomamos una lámina de calabacín. Y colocamos relleno en ella hasta la mitad. No se excedan en la cantidad de relleno. Sean prudentes por esta parte. Para evitar pasar trabajo luego al enrollarlo porque se les puede desbordar. Con mucho cuidado vamos envolviendo la lámina. Y el relleno que se vaya saliendo por los lados lo vamos reacomodando. Y queda de esta manera nuestro rollito. Si vieron que alguna de las placas está demasiado engrasada o húmeda. Pueden secarla con un papel de cocina o servilleta de esta manera. Y les vuelvo a mostrar el proceso de enrollado desde otro ángulo. Tomamos la lámina. La rellenamos hasta la mitad. Y envolvemos. Cuidando que el relleno no se salga con nuestros dedos. Y hacemos lo mismo con el resto. Y los vamos colocando en un plato. Con mucho cuidado para que no se nos desarmen. Antes del paso final. Finalmente colocamos en un refractario o recipiente que tenga resistencia al horno. Cerca de media taza de puré de tomate o salsa de tomate. Y lo esparcimos bien con ayuda de una espátula. Luego colocamos con mucho cuidado todos nuestros rollitos. Y le esparcimos queso amarillo por encima. Yo estoy utilizando manchego. Pero pueden utilizar cualquier otro. La idea es que gratine. Para este momento ya tenemos precalentado el horno a 180 grados por 20 minutos. Y le vamos a dar de 10 a 15 minutos. Para que solo se gratine el queso. Para completar esa visualidad podemos esparcirle alguna hierba fresca. En mi caso yo utilicé perejil cortado en forma de lluvia. Video que les dejo arriba a la derecha para que aprendan como hacerlo. Y miren que resultado final tan delicioso y visualmente atractivo. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Si fue así dejen su like y etiquétennos en redes y la preparan en casa. Por acá les dejo los ingredientes y espero nos veamos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.